Mi vida ya te ha ido al cielo, el Padre te amaba, su nombre fue Pedro. El Padre te amaba, su nombre fue Pedro. Fue Pedro Livares, un Padre ejemplar. ¿Quién se distingía por tu amor y humildad? Fue Pedro Livares, un Padre ejemplar. ¿Quién se distingía por tu amor y humildad? ¿Quién se distingía por tu amor y humildad? Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, el Padre te amaba, su nombre fue Pedro. Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, el Padre te amaba, su nombre fue Pedro. El Padre te amaba, su nombre fue Pedro. Agradezco a la vida que me haya permitido tener el privilegio que seamos tus hijos. Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, el Padre te amaba, su nombre fue Pedro. Su nombre fue Pedro, parte de mi vida ya se ha ido al cielo, el Padre te amaba, su nombre fue Pedro. 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 Y, su nombre fue Pedro. Buenas tradiciones, luvas que me inculcaste, dejando un legado a la familia Linares. Bellas tradiciones, las que inculcaste, dejando un regalo a las familias linares, dejando un regalo a las familias linares. Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, el Padre que amaba, tu nombre fue Pedro, parte de mi vida ya se ha ido al cielo. El Padre que amaba, tu nombre fue Pedro, el Padre que amaba, tu nombre fue Pedro. Siempre veneraste a San Martín, caballero, aquel gran chocado, que hoy te cuida en el cielo. Siempre veneraste a San Martín, caballero, aquel gran chocado, que hoy te cuida ya en el cielo. Aquel gran chocado, que hoy te cuida ya en el cielo. Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, el Padre que amaba, tu nombre fue Pedro. El Padre que amaba, tu nombre fue Pedro, el Padre que amaba, tu nombre fue Pedro. El Padre que amaba, tu nombre fue Pedro. Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, el Padre que amaba, tu nombre fue Pedro. Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, parte de mi vida ya se ha ido al cielo. El Padre que amaba, tu nombre fue Pedro. Parte de mi vida ya se ha ido al cielo, parte de mi vida ya se ha ido al cielo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!